¿Tienes dudas, preguntas, de lo que vimos en la clase pasada? No. No, ninguna duda. No, bueno, pues fue la parte del vocabulario y de ocupaciones y familia, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un quiz para repasar el vocabulario que hemos estado viendo. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Ok, entonces vamos a ir por la primera pregunta. Dice, elige la opción correcta. ¿Cuál de los siguientes es? Y tenemos una ciruela. Ok. Debería ser plum. Exacto, súper fácil, porque tenemos apple de manzana, fish pescado y cow de vaca, entonces la única que quedaba era plum. Número 2. ¿Cuál de los siguientes es cilantro? Tenemos celery, coriander, coconut, and parsley. Coriander. Exacto, sí. Quedamos que celery es apio y parsley es perejil. Este es perejil, parsley. Ok. ¿Cuál de los siguientes no es a fruit? Guava, fish, lime, and peas. ¿Cuál de los siguientes es, tenemos un águila? Eagle, 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 sea. Little sea, exactly. Ah, number five. ¿Cuál de los siguientes es carnicero? Tenemos butcher, baker, farmer, and barber. Bueno, number six. ¿Cuál de los siguientes no es apesto? Tenemos beetroot, tomato, lettuce, and carrot. Tomato, lettuce, carrot. Creo que es beetroot. ¿Vitroot? Try again. Ok, beetroot es el betabel. Es vegetal, una verdura. No es vegetal. No es una verdura. O sea, es una fruta. Ok, sí. Por las características que me habías dicho, pues debería ser tomato. Tomato, exacto. Tomato. Number seven. ¿Cuál de los siguientes es madrastra? Tenemos stepmother, mother and love, grandmother, and aunt. Mother and love. Mother and love. Try again. Mother and love es suegra. Ok. Ah, ok. Stepmother. Stepmother, exactly. Stepmother. Number eight. ¿Cuál de los siguientes es abogado? Lawyer. Lawyer, exactly. Lawyer. Number nine. ¿Cuál de los siguientes es enseñar? Ok, esta es una pregunta extra. Tenemos learn, play, teach, and understand. Learn. Learn. Try again. Learn es aprender. Ah, entonces, teach. Teach, the teacher, exacto. Ok. Ok, number ten. ¿Cuál de los siguientes es hija? Tenemos daughter, son, new few, and miss. ¿Qué es niño? Um, daughter. Daughter, exactly. Estaba con la de son, bueno, entre... Porque son es hijo. ¿Por no? You few? Sobrino, miss. Sobrina. Sí, está en la... Ajá. Sí, está entre las dos. Ahí ve, pero son, sí, es hijo. Hijo, exacto. Ok, entonces, number eleven. ¿Cuál de las siguientes no forma parte de family? Tenemos cousin, father-in-law, aunt, and the housekeeper. Um, house... Housekeeper? Exactly. No es parte de la familia, son empleadas. Number twelve. ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos aquí la imagen y tenemos surgeon, doctor, nurse, and farmer. ¿Cuál de las siguientes es? Ok, tenemos una ardilla. Tenemos letter A, fox, hero, whale, and swan. Eh, squirrel. Exactly, squirrel. Next number, 14, yes. ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos apple, lime, peach, and pineapple. 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 Easy. Number fifteen. ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos constructor. Tenemos fireman, plumber, carpenter, and builder. 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 Easy. Number sixteen. ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos radish, pepper, beetroot, and carrot. Radish. Radish. Easy. Number seventeen. ¿Cuál de las siguientes es? ¿Cuál de las siguientes es farmacéutico? Tenemos drugger, pharmacy vendor, pharmacist, and pharmacist. D. 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 ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos Blueberries, Cherry, Grapes and Thick Grapes Easy ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos Deliverment Reporter Salesman and Boss Deliverment Deliverment Number 20 ¿Cuál de las siguientes es? Sobrino Knees Uncle Yufu and Son ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos Garden Farmer Gardener and Judge Sí, Gardener Gardener, exactly Number 22 ¿Cuál de las siguientes es? ¿Cuál de las siguientes es? Ok, tenemos Boss Nana Baby Sitter and Baby Attendant Baby 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 Attendant Baby Attendant Try again 22 or 23 Yes, 22 Ok Baby Baby no es el correcto el correcto es Baby 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 Sitter Sí, me recordaba que empezaba con Baby Number 23 ¿Cuál de las siguientes es? Empresario Tenemos Salesman Street Vendor Cashier and Businessman 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 Easy 24 Ajá Elige la opción correcta Tenemos Musician Dancer Singer and Driver Ok Singer Singer Easy The names Number 25 ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos Bird Parrot Carrot Eagle Parrot 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 Exactly Number 26 ¿Cuál de las siguientes es? Tenemos una hoja Entonces tenemos Leaf Spinach Cove and Fox Fox Ok Half Exactly Ah, sí, sorry, no Ok, sorry De repente escuché un leaf, sorry Half es mitad ¿Vale? Tenemos fox, pues acá sabemos que es un zorro And spinach es Espinaca Entonces leaf es una Ajá, espinaca, entonces leaf es hoja Half, mitad Leaf, hoja Ok Twenty-seven Elige la opción correcta Tenemos a researcher A teacher, a meteorologist And doctor Ay Es que, sí, se ve como Un doctor, ¿no? Sí, es un doctor Parece La imagen Ok En este caso sería doctor Pero no es doctor Doctor No es Entonces debería ser Como un científico Researcher Investigador Meteorologist Pues no sería Ni teacher Sí Twenty-seven No, twenty-eight Twenty-eight ¿Cuál de los siguientes es? Ok Tenemos Cucumber Cabash Corn Sushi Sushi Es Sushi 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 Try again Ok No es Sushi Porque Sushi Es una calabacita Y en la imagen Vemos un Pepino Entonces nos queda Corn Cabash And Cucumber Cucumber D D D Rhinoceros Exactly Porque kangaro Definitely no Lion Menos Swan Mucho menos Es rinoceros Rhinocerante So The last Number Thirteen Aha De nemos Beetroot Eggplant Radish And Garlic Beetroot Well Really easy Questions About it Ok Vale Entonces Vamos Hacer Más ejercicios De repaso Dame un segundo Estoy Abriendo Por el momento Como vamos bien Más o menos Yo sé que hay que Practicar mucho El vocabulario Para que se No Es la mayor Parte More Less Ya estoy Yo creo que El Fin De semana Bueno Los días Que no Estamos En clase Como voy a Volver Como a ver Los Los Videos Los Videos Y Para Practicar Ok Vale Me parece Perfecto Vale Para que pues Continúes Practicando No se te vaya Pues a Olvidar Todo el vocabulario Que hemos estado Viendo Y en Recreo Contesté Nada más Falta como una Parte Me parece Que No se si Si fue Mi teléfono O O Falta que se Active Es como una Barrita que se va Llenando Ajá Y este Y falta La última Parte Pero ya No Como que Ya no me daba La opción De contestar Estaba como apagada La opción Ah ok Ok Es probablemente Este Puede ser Un error Eh Si no Igual trata de Volverle a dar Una revisada Eh Mañana O al rato Vale Para que Este tercer Si eres Que No hay alguna Actividad Por ahí Que no se haya Completado Vale Si porque Bueno Según la barrita Como iba subiendo Supongo que son Cuatro Porque hice Tres y subió Como tres cuartos Entonces Faltaba como Un pedacito Pero ese ya no me dejó Como contestarlo Ok ok Vale Don't worry about it No te preocupes Por ello Ok Vamos a Trabajar Ahora En Una Página Estás conectado Por teléfono O por Computador Eh Computador Ok Bueno Entonces va a ser Más fácil Voy a mandar Un enlace Vale No va a ser necesario Que entres Con el código Con este Enlace Puedes entrar Te va a mandar A una pestaña Vale Nueva Y va a abrir Una página Que se llama Nearput Vale En la página Nearput Te va a pedir Únicamente Un nombre Y un apodo Me parece Vale Nada más Entonces tú entras Y lo que vas a ver Va a ser Esta Esta página De aquí Dice Talking about Foot Vale Te tiene que aparecer Nada más esto Ok Entonces cuando tú Ya estés listo A mí ya me va a aparecer Que estás aquí En la lista Vale Ok Ok Ya Ahora ya Le di este Aquí Ahora Ajá Ok Ok Ya me aparece Ya ves la pantalla Talking about Foot Yes Yes Ok Vale Entonces continúe En esa pestaña Tenemos ahora Algo de vocabulario De lo que hemos visto Vale Pero tenemos vocabulario Que no estaba Entonces vamos a ver Cual De todos esos Que están ahí No vimos Ok Sorrel 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 ¿Qué te imaginas? Parece Parecen espinacas Pero sabemos que Espinacas No Porque es Espinacas Ajá Son espinas Sorrel Son las Acelgas Acelgas Ah ok Ok Sorrel Sorrel Ajá Ok Creo que también le llaman Alasal Algo así Este El que sigue ¿Cuál más? Lick Es el famoso Puerro Como las Unas cebollitas Así pero largas ¿Las Las Cambrai? No Las Las cebollitas Cambrai Son redonditas Y estas son largas Ah ok Bueno Son similares Es como una Cebollita Un cebollito ¿Cuál más? Lick Ok Horse Horse Rodish Ok Este es como Un rábano Pero picante Ok Lo que ahí dice Este Rábano Caballo Rábano Picante Sí Me dijera ¿Cuál más? ¿Ves ahí que dice Eggplant Y abajo dice Ubering Tiene dos formas De nombrarse Ambos Vale Son correctos Vale Lo puedes encontrar Como Eggplant A mí lo puedes encontrar Como Elberin Vale Y ambos son Berenjena La segunda Suena más Berenjena Que la primera Sí ¿Verdad? Este Courage 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 Es como Calabazita Igual Es como Sucine Courage Amazon Courage Es igual Sucine Courage Calabazita Calabazina Ok. Olives. Bueno, supongo que es oliva. Ajá, de oliva. De aceituna. Exacto. El aceituna viene de la aceituna. Parsley. Jill se llama, según yo, es eneldo. Es con la hierba de olor, eneldo. No lo conozco ni en español. Ok. Creo que sí, ya. Los demás, creo que los haríamos visto. Querían todos. Ok. Ok. Entonces, hagamos un ejercicio. Ok. Tenemos aquí, te abre, te aparece en la pantalla unas fichas. Hay que seleccionar la imagen con su nombre. La instrucción dice, match the image with the correct variable. Las instrucciones te aparecen como una, se llama la pestañita. Le puedes darle la palabra instrucciones y va a subir la pestaña y ya no te estorba. ¿Sí? Hay que seleccionar imagen con su nombre. Imagen, su nombre. Una y una. No. Sí. No. No. No, no. No, no. Ya teníamos ahí calabacita, teníamos calabaza, calabacita, teníamos ahí maíz o elote, teníamos la berenjena. También teníamos los chícharos, teníamos el pepino, ¿qué más teníamos? Vamos a ver, dame un segundo, ok, aquí están. Esto ya lo dije, garlic, este, ajo, teníamos ajo, teníamos beetroot y la cabash, ¿no? El repollo, corn y repollo. Ok, es fácil. Entonces, hagamos ahora, dame un segundo, ok, ya, me acuerdo. La que sigue ahora es igual, vocabulario, otra imagen con vocabulario. Y tenemos ahora, fruits, fruits, ok, en frutas, ¿cuáles son nuevas? Frutas. Raspberries, me parece Raspberries ¿En la imagen? No, por lo que pasa en la imagen, ¿qué son? Este... Ok, ¿se llaman? Es que no me acuerdo cómo se llaman Creo que este... ¿Frambuesas? Ajá, las frambuesas Ok, sí Chistoso Bueno, lo relaciono con El El Bacardi de Raspberry Ajá Muy bien Exacto Raspberry Ok Este de Red Red No me acuerdo Este Este Ah, ¿cómo se llama? Yo lo sé, lo tengo en la punta de la lengua Es este Grosella Ok Siempre me acuerdo de la paleta de grosella Grosella Ok Las grosellas rojas Y la otra serían las grosellas Ok Blackcurrant Ok Blue 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 Zul Ok Ok Y Blackberries Las moras Las moras Exactamente Esa es Bueno Todas estas Luego me confunden Porque Todos son berries al final le decimos burris y ya está ok red currens black currens en ghost burris todas son grosellas imagino que lo que cambia es el sabor y de dónde son pero todas son grosellas ghost burris en red currens este ghost burris no sé es que este grosella también también grosella apricot es este cómo se llama cómo se llama es como como un durazno se parece ajá es como cuchabacano este creo que le dicen al barico que es un tipo de durazno ok como yo sí lo veo como muy durazno ajá pues al final es un tipo de durazno ok pichos pues de duraznos ajá exacto pero creo que ese se le dice al barico que ok al barico que durazno o chabacano yo lo conozco como chabacano ok pues sí puede ser chabacano ajá ok 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 persimón persimón ok este que yo recuerde que yo recuerde es este se llama kaki kaki personal kaki según tengo entendido que es como una fruta india o algo así ok no lo conozco no otro otro berries otro otro cranberries cranberries ajá fix 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 ah sorry de cranberries este sí es diferente este cranberry es la famosa que se come como la pasita pero igual así deshidratada una es pasa y la otra es arándano exacto arándano no entonces cranberries arándanos blackberries salsamora blueberries amores azules raspberries eh que quedamos frambuesa y strawberries fresa no goldberries groseña red currents and black currents groseña también and that's it strawberries strawberries cranberries cranberries esta es una banda no yes creo es que al final tienen la palabra berry porque pues son este moras no al final por eso todas tienen la palabra berry de mora que son moras todas son moras ok ok vale entonces tenemos igual un ejercicio el ejercicio es similar pero ahora esta vez con frutas ok bueno ok ok vamos a dar el nombre ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, entonces aquí teníamos los más fáciles que era plátano, fresa, melón, teníamos ahí la lima, las uvas, la pera, la cereza. Tenemos chile, coco, granada, pimiento y la guayaba. Vale, entonces podemos continuar con más vocabulario, pero... No, 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 no. No, 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 no. Dame un segundo. Ok, vamos a hacer ahora un ejercicio de repaso del vocabulario de los animales. Voy a compartir una imagen y, un segundo, ok, no le coloque instrucciones, pero lo que vas a ver es una imagen. Se está cargando todavía. En esa imagen tienes la opción de editarlo, ¿vale? De hecho, te aparece en la parte de abajo, te aparece una barra donde tienes una flecha, un lápiz, un marcatextos, una T de texto, una imagen y una goma. Lo más fácil es que con la T de texto, la seleccioné y te pongo un cuadro. En el cuadro puedes escribir y luego, ya que hayas terminado de escribir, lo muevas al lugar al que lo quieras mover, ¿vale? Entonces, le das una T y ya te aparece el cuadro en medio. Puedes cambiarle el tamaño a la letra, puedes cambiarle el color, incluso puedes eliminar o duplicar el cuadro. Y ya cuando hayas terminado, lo mueves al lugar al que lo quieras colocar. Ok. La idea es colocarle su nombre a cada uno. O a la mayoría, si se puede. A la mayoría. Vale. Entonces, el nombre de los animales. Please. Ok. Gracias. 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 En whatsapp te mandé la corrección de dos, que acabo de ver ahorita, que están mal escritos, Imperial, la de cebra e hipopótamo. Ah, ok, hipopótamo lleva doble P en la primera y termina con US. Y hay unple generous app que, por supuesto, hibopótamo lleva doble P en la primera y termina con US. Y la de Zebra sólo lleva una náy. Sí, bravo. Porque está en la próxima. Y púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Ok, no, no. It's cool. Thank you. también la de Dolphin no termina con G ¿cuál? Dolphin parece que suena una G al final pero no lleva la G Dolphin sin la G este sí me acuerdo pero no se escribe ¿cuál? 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 No, 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 no. Creo que ya. Bueno, nos faltan unos. Ok, vale. Entonces, en la parte, según yo, de abajo, donde está la misma línea donde estabas editando, hay una que aparece Submit, que es Envía. Tienes que dar ahí clic y a mí ya me tiene que aparecer como Entrega, entonces. Ah, ok. ¿Ya no hay más abajo? No, ¿verdad? No. No sé. No, no, no. Esas son todas. Entonces, dale en Submit. Y ahorita que me aparezca Entregado, este, para poder cambiar de actividad, porque si no, este, aparece que no, que no lo hiciste. Ok, ya, listo, lo tengo. Entonces, faltaba ahí la oveja o, ¿cómo se le llama? Bueno, oveja, no. Ship. Ship. Ajá, con S, H, E, E, and P. Ship. Sí, 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 sí. La que sigue se llama, ¿cómo se llama? Cabra. ¿Qué es? Cabra. Cabra es goat. G-O-A-T. G-O-A-T. Goat. Cabra. Ok. 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 Goat. Y. Ok. Hay que seguir a Swan, ¿no? Decime. Ok. Chicken. Ok, bueno, yes. Chicken in hand, ¿no? Como la canción. Gallina. Gallina y, eh, voy, este, gallo, ¿no? Ah, ok. Como, ¿qué es? Y pollito, en vez de que termine con, eh, chicken, con la N, nada más dice chick. Ok. No, chicken, chicken. Penguin, fox, deer. Ok, lo que sigue era, este, un, ¿cómo se llama? Búho. Búho, ¿no? Búho. Búho. Búho es o. O. O-W-L. O. O. O-W. And what? L. L. Oh, ok. L. O-W-L. O. Ok, ok. Gir, 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 faltaba la de jirafa. Vale, girafa, que es la letter G, no, G, I, R, A, F, F, and E, jirafa. Con G, I, R, A, F, F, E, jirafa. Leopardo, ok, bueno, pusiste leopardo, está, está bien. Esa la puse al final, no me acordaba. Ok, yes, it's ok, ya no, está muy bien. Tiger, zebra, crocodile, rinoceros, no. En el que faltaba, rinoceronte, elephant, monkey, lion, hippopotamus, gorilla, seahorse, pustoro, dolphin, egg, cangrejo, es craf, 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 c, r, a, and b, craf. Ok, craf. C, r, a, and b, craf. Fish, whale, ajá, dice whale, yes. Pero whale lleva H. Espera que lo estoy viendo. W, H, A, L, and E. Whale. Jellyfish. Ok, el otro también es un pez, pero le dicen pez dorado, yes. Ah, ok, goldfish. Ajá, goldfish, exactly, goldfish. Me iba a poner Nemo. Me dije. And starfish, ok. Starfish. Starfish. Vale, entonces vamos a terminar por el día de hoy. Vale, dame un segundo, eh, deja primero, cierro esta actividad y ahorita te saco de la página. Ahorita que ya te hayas sacado de la página te tiene que aparecer, este, bueno, literalmente te tiene que sacar como tal. O sea, yo termino la sesión en esta plataforma y te tiene que sacar de la plataforma. Ah, ok, en teoría ya se cerró, ya te debió de haber sacado automáticamente. Sí, ya, ya, ya me saco. Ok, vale, entonces vamos a terminar la clase por el día de hoy y continuamos el día lunes. Hay que hacer repaso en todo el vocabulario que hemos visto porque nos falta ver más vocabulario. Ok, ok. Vale, ok. Entonces ya conforme vayamos avanzando con el vocabulario vamos a ir empezando viendo el grammar, ¿vale? Ahorita me interesa que tengas la mayor parte del vocabulario y ya cuando tengas pues una base estable de vocabulario ya empezar con el grammar, la gramática, ¿vale? Ok, very good. Ok. Vale, entonces terminemos por el día de hoy y nos vemos el día lunes. So, see you. Ok, see you. Later and bye. Later, bye.